Música Finalmente lo que yo digo es que es imposible pensar ¿Cómo encuentran a Maximiliano? ¿Cómo se encuentra a Maximiliano? A Maximiliano se lo encuentra porque, bueno, por supuesto que hay una familia Nuestra familia que hace 40 años, que de diversas maneras Venimos hinchando las pelotas para que aparezca Maximiliano Pero de diversas maneras hubo algún viaje a Paraguay Estuvo en ese viaje Carolina Bianco, que podía ser mi hermana Más adelante una chica Sol, que también pensamos que podía ser mi hermana Hubo intentos a lo largo de la historia reciente Lo de Sol cuando yo estaba en Etiopía Lo de Carolina fue en el año anterior a que me vaya a Etiopía Y un grupo, digamos, el logro de las abuelas, del que se cree la CONAN Cuando Abuelas logra que en la Declaración Universal de los Hechos del Niño Se incluyan los derechos vinculados a la identidad de los niños Después le reclaman las abuelas al gobierno argentino en los 90 Que, bueno, ustedes suscribieron la Declaración Universal de los Hechos Eso quiere decir que la aceptan como norma En esa declaración habla del derecho a la identidad Hay que crear la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad Hay que crear un organismo estatal que garantice ese derecho Que ustedes dicen que respetan al suscribir la declaración Y fue la presión, la búsqueda de la abuela la que logra que la CONANI exista Y es la CONANI que investiga y que encuentra partidas de nacimiento falsas Vinculadas a una mujer que le decía la partera de Vergés Que fue un torturador vinculado al circuito Camps Vergés, médico Y esta mujer, Juana Franicevich, que firmó muchas partidas falsas Según me entero yo ahora también Partidas que tienen que ver no solamente con la dictadura Sino con robo de bebés Engañando a gente, digamos Que va a tener familia en un hospital público Que le mienten que el hijo fallece Le entregan a otro cuerpo, ese tipo de cosas Bueno, esta mujer, Juana Franicevich Ya se sabía que había firmado dos partidas falsas Que habían estado vinculadas a hijos de desaparecidos Entonces cuando aparece Maximiliano Ruiz Nacido en Huilde Y la firma era de Juana Franicevich Surge la sospecha Además de que se agrega el hecho de que la familia de crianza de Maximiliano Era una familia que vivía en zona norte Una zona en ese momento Vivía en zona, en Olivos creo Si no me equivoco En una zona, digamos Económicamente mucho mejor Huilde era zona sur Digamos, las condiciones para dar a luz En zona norte, en zona sur Eran bien diferentes Y era un poco Era dudoso por lo menos Que alguien de zona norte se vaya a tener familia en zona sur Entonces, el lugar de nacimiento La firma de Juana Franicevich en la partida de nacimiento También una denuncia Que hubo De la cual, digamos No vamos a hablar demasiado Porque hay cosas que todavía se tienen que resolver al respecto La denuncia de alguien Y eso digo, lo menciono más allá de que no se pueda hablar mucho de ese tema Porque, digamos Las personas Digamos, yo veo que Ella Está sin panza Y que mañana aparece con un bebé Lo veo Lo veo, lo veo Hay alguien que lo ve Hay alguien que lo ve Hay un vecino Hay un Un tío Un primo Alguien lo ve Y lo ve y decide Callarse Por eso el tema de la denuncia Tener el coraje De pensar De que hay una familia Que hay gente que está buscando Y que ese chico O ese adulto Hoy de 40 años Tiene derecho A recuperar su identidad Porque la verdad Como dice El hijo de Ramos Padilla Es la verdad Entonces El coraje De permitirle a esa persona Encontrarse con esa verdad Por eso es importantísimo Que se sepa Que las denuncias Son importantes Y que Las personas Que tienen datos Tienen la obligación moral De De hacer esta denuncia Es encubrimiento No denunciar Es encubrimiento No tirar el dato Es encubrimiento De hacer esta denuncia De hacer esta denuncia De hacer esta denuncia Que se ve